como andan gente bienvenidos a este nuevo podcast antes que nada quería avisarles que tengo un canal secundario donde hablo de películas y videojuegos que se llama daño crítico así que si te gusta ese tipo de contenido puedes ayudarme suscribiéndote el link está en la descripción del video gracias tercera parte de esta saga de versus y en esta ocasión quiero volver con otro clásico nerd oca argentino porque no solamente las rivalidades existen en inglaterra o en eeuu no acá en argentina también tenemos enfrentamientos de sobra acá tenemos músicos con personalidades muy variadas que a veces o se enfrentan entre ellos mismos como en el caso de alma fuerte contra malón que tengo un vídeo en el canal o son los mismos fanáticos los que crean una rivalidad que va más allá de los músicos desde este punto de vista el ejemplo más concreto es la pelea entre los redondos y soda estéreo va más pelea entre los fanáticos que otra cosa pero siempre está bueno comparar los discos de cada uno a ver si esa famosa rivalidad está justificada desde lo musical ambos grupos tuvieron su mejor momento en los 80s donde sacaron sus discos más inspirados y específicamente en 1986 cada banda sacó un disco clásico signos de soda estéreo contra octubre de los redondos que empiece el show bueno primero me voy a sacar de encima las comparaciones más obvias cada uno es un álbum consagratorio a su manera signos es el último paso para que soda estéreo termine de definir su sonido propio y se establezca como los número uno y octubre es el segundo disco que establece a la banda del indio solar y sky bellinson como un nombre a tener en cuenta dentro de la nueva movida de erdogan argentino si bien el éxito de signos fue mucho más amplio en cuanto a ventas porque ya era el tercer álbum de soda y estos apuntaban a un éxito por fuera del país la importancia de cada álbum dentro de su banda fue del mismo nivel sobre todo por el impacto que tendrían otros músicos cada uno por su lado otra comparación obvia es que ambos tienen de los hits más reconocidos no sólo de ellos sino del rock argentino en sí mismo signos tiene a persiana americana un mega hit en toda latinoamérica y octubre hace lo mismo con jiji jiji que probablemente sea el tema de erdog en este país ahora profundizando un poco tengo que decir que los parecidos entre estos discos no se queda en lo que representaron culturalmente y en el éxito comercial no las cosas en común van más allá hay un mito que dice que los redondos hacían música para el laburante para el trabajador que el pibe que tenía una vida sacrificada se podía sentir identificado con la música pero especialmente con las letras del indio y contrario a ellos soda estéreo apuntaba a un público de plata de clase media para arriba gente que tenía sus comodidades su buen auto su buen laburo en la oficina o con su propio negocio y que buscaba en la música una diversión momentánea para pasar el dato o para ir a bailar con amigos como que no era un público comprometido con lo musical y mucho menos con las letras este es un cuento que se ha vendido más o menos desde fines de los 80s barda a principios de los 90s y lo quieren sostener hasta el día de hoy pero la realidad es que cuando te pones a escuchar cada disco con atención hay más parecidos de lo que uno podría pensar y sobre eso me voy a centrar hoy la música de signos y octubre comparte muchos elementos en común en primer lugar los dos están influenciados por el new wave el género new wave que deriva del pop si claro los redondos en sus inicios iban para un lado más oscuro más post-punk se dijo mucho después a los joy division podríamos decir y eso puede ser en alguna canción particular pero la realidad es que el tono de este octubre tampoco es algo súper denso y amargado que digamos o súper pesado ojo tampoco digo que es un disco alegre como lo podía hacer virus pero ese es el punto porque signos también estaba alejísimos de ser un disco de pop para que la gente estúpida vaya a bailar y apague el cerebro ninguno tenía la intención de ser un disco vacío y alegre no sólo por el lado del niño Solari Cerati también buscaba algo más por eso digo que a pesar de que es cierto que cada uno apunta por su lado tienen varias cosas en común desde lo musical en los dos vas a escuchar la influencia de The Cure por ejemplo pero antes de entrar en las canciones hay que hablar de los músicos acá sí hay una diferencia notable porque Soda es un trío y en esa época los redondos ya contaban con 6 músicos oficiales más invitados que tocaron en octubre un dato interesante es que acá Sky Bellinson no es el único guitarrista sino que había un muchacho de nombre Tito Fargo que ejercía el rol de guitarrista rítmico cosa que después no volvería a pasar nunca los redondos siempre fueron un grupo inestable con varios cambios de formación lo que siempre termina afectando a la composición para bien o para mal si bien los importantes siempre fueron Solari y Bellinson es indigable que entre ellos dos solos no era suficiente y nunca pudieron encontrar músicos de su misma capacidad que consigan mejorar el nivel de la discografía o capaz ni les interesaba conseguirlos por el lado de Soda Stereo es todo lo contrario de principio a fin siempre fue el tridente de Gustavo Cerati Zeta Bocio y Charly Alberti y por más que me digan pero el que hacía todo era Gustavo no se puede negar el aporte de Charly y de Zeta detalles y arreglos en un montón de cosas que potenciaban las ideas base de Gustavo la batería de Charly por ejemplo es indudable que tiene un sonido propio cosa que en los redondos no pasaba en Soda Stereo, mal que le pesa a los radicoteros existía la idea de banda, de unidad obviamente que hubo músicos invitados pero siempre para acompañar a la banda que en este caso eran ellos tres esta diferencia inevitablemente se nota en los resultados de estos trabajos el bajo y batería de octubre pasan sin pena ni gloria cumplen lo que tienen que hacer y listo y eso que se podría aprovechar mucho más el bajo porque no estamos hablando de un disco de harddock aparte de los dos líderes el saxofón de Willy Kruk tiene sus momentos para destacar pero a mí personalmente me parece que es más por el hecho de que Willy en sí mismo era un gran músico un gran talentoso de su instrumento porque a partir del disco siguiente ya no formaría parte de la banda se cambiaría el saxofonista y esto se notó bastante porque la calidad iría a menos aunque eso es tema para otro video por el lado de Signos no solo Cerati es el protagonista Charly como baterista tiene ese toque personal influenciado por el sonido típico de esa época pero emulado y pulido a la perfección Zeta lo mismo hace punteos particulares que suben el nivel de las canciones final caja negra como el mejor ejemplo que ya voy a llegar a lo que voy es que hay una gran diferencia en el protagonismo de los músicos en cada álbum cosa que en este caso orde percute en lo musical Signos tiene un potencial mucho más alto hay muchísimos más detalles que Octubre tiene en menor medida solo con excepciones como canción para náufragos o Motor Zico y bueno, ni hablar de las voces Serati venía de definir su estilo vocal en nada personal y acá lo empieza a perfeccionar por otro lado, den gracias que el indio Solari pueda cantar sin morir en el intento por lo menos en Octubre tenía algún destello interesante pero nada más uno lo pasa por encima al otro, no hay nada que hacer otro punto interesante es la producción si bien se dice que Octubre tiene una producción estándar casi amateur yo estoy algo en desacuerdo porque hay varias canciones donde se nota que hay un laburo por detrás o sea, después de lo que se graba en estudio para polir ciertos detalles a lo que voy es que se habla mucho de que la producción era muy sencilla de barrio pero si escuchas el disco varias veces no suena que el proceso de producción haya sido así nomás se nota un mínimo de trabajo sobre todo en canciones con un cierto sonido que precisan de más tiempo para terminar de ultimar detalles a ver, esto no es viejas locas ni la 25 varios críticos quieren hacer ver como que los redondos nunca le dieron bola a este apartado por lo menos en sus inicios y para mí no es así la cosa está en que Signos es directamente una producción gigante con varias capas de sonido en las voces y en las guitarras la batería electrónica de Alberti y otros detalles como el uso de sintetizadores y atmósferas para agrandar de alguna manera las canciones comparado contra eso, si, la producción de octubre es mucho más sencilla pero porque Soda Stereo buscaba ir un paso más allá quería lograr un resultado a la misma altura que las bandas consagradas de Estados Unidos o Inglaterra por lo que el laburo de producción debía ser muchísimo mayor ahora sin más vueltas, vamos con las canciones en líneas generales, el contenido de cada disco es bastante bueno estamos hablando de probablemente los mejores de cada grupo en mi caso personal son mis favoritos y en el caso de octubre es, de lejos, lo que más me gusta de Patricio Ordei cada uno presenta una propuesta a su manera y las dos están bien concretadas y cierran casi a la perfección salvo por algún tema flojo que pueden tener a pesar de lo que dije, de que algunos músicos no tienen lugar para destacar octubre es el mejor momento de los redonditos por escándalo este sonido no era el genérico y facilón que tendrían en los noventas y con el que se los terminaría asociando en octubre hay una composición que sigue en la línea del debut Gulp aunque más pulida y con una búsqueda más oscura y particularmente melancólica la gran mayoría de canciones tienen un aire como de solemnidad, difícil de describir en ningún momento caen en el erdog ardol de barrio fácil y cuando lo quieren hacer, para variar, lo hacen bien Semen Up es el mejor tema de erdog hecho por los redondos mi tema favorito del disco y en el que realmente Sky puede decir que es un guitardista talentoso el erdiff y las melodías que hace acá son tremendas eso no se puede negar pero no solo se queda en eso porque gran parte del material es destacable música para pastillas es una gran canción ya nadie va a escuchar Turdemera, tiene una gran melodía de saxo Divina TV Führer es muy entretenido canción para naufragios es el momento más oscuro impensado si lo vemos en retrospectiva y preso en mi ciudad es un tema del carajo probablemente el mejor armado y acá me quiero detener en algo cuando se ponen a hablar de que los redondos y soda estéreo son dos bandas opuestas y que en los 80s hacían música que no tenían nada en común yo me pregunto ¿realmente escucharon los discos? porque canciones como Preso en mi ciudad, Motor Zico y Fuegos de Octubre están llenos de momentos que los hacen parecer a temas de soda estéreo la guitarra de Sky en cada una de esas canciones en particular podría ser la de Cerati tranquilamente las melodías son muy similares y esto no lo digo dando a entender que se copiaron lo digo desde el lugar de que también soda estéreo podía sonar similar a Patricio Ordey en ciertos momentos yo creo que cada banda era consciente una de la otra y tomaban algún sonido, algún detalle o algún arreglo entre ellos para beneficiar su composición obviamente que cada uno buscó su camino y ninguna es un calco de la otra pero que hay coincidencias, las hay es así si no escuchen el solo de Fuegos de Octubre de Sky y díganme si no es algo que podría tocar Cerati por el lado de soda, es un caso parecido Signos tiene canciones de gran calidad casi todas tienen detalles que las hace sobresalir de otras bandas parecidas de la época acá soda entra en la elite del ordoque argentino demostrando que tiene recursos de sobra para lograr canciones memorables pero más importante aún este es el disco que empieza a elevar la figura de Gustavo Cerati como un gran compositor de entrada se nota la propuesta con Sin sobresaltos que empieza con un piano barda sintetizador para luego abrir con un riff típico de Cerati en esta canción está todo lo que vendrá después hay capas de sonido por todos lados hay arreglos de otros instrumentos como trompetas, teclados y demás la base mucho más cargada de Charlie Z y la guitarra de Cerati mucho más pulida y con más efectos que en los dos discos anteriores temas como el erdito, prófugos y el propio Signos son muestras claras de querer ir más allá de ser una banda pop típica especialmente final caja negra me parece no solo una canción que demuestra esta nueva búsqueda de soda sino que es la mejor del disco y probablemente de las 5 mejores de todo su adestéreo la calidad musical que tiene este tema es superior a los 7 anteriores tanto Cerati como Bossio y Alberti se van a otro nivel y superan sus propios límites es la perfección que pocas veces ocurre en una banda argentina si bien hay una intención de hacer una obra más compleja y lo consiguen Signos no tiene esa misma sensación de melancolía y tristeza que tiene Octubre quizás por la producción más exagerada que ya comenté antes que le da como un aire más épico quizás como más cercano a algo que podría ser Pink Floyd quizás final caja negra sea el momento más cercano a ser oscuro por las melodías que tiene si tengo que comparar cada canción para ver quién gana es bastante difícil por el simple motivo de que ambos trabajos son muy parejos los dos tienen un nivel de composición muy alto los dos logran plasmar un sonido más serio y pulido y todas las canciones podrían pelearse entre sí y solo depende de los gustos para elegir un ganador Profugos es tan bueno como 7 Up sin sobresaltos contra Peso en mi ciudad pasa lo mismo o Alerdito contra Música para pastillas también todos están a la par y no hay una ventaja clara es más, hay otro gran punto en común y me refiero a los dos hits y acá, para mí, se repite lo mismo tanto Persiana Americana como Hi 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 son los momentos más flojos y mediocres de los álbumes es así de sencillo se nota bastante que cada uno estuvo compuesto para hacer corte de difusión y no ofrecer más que un estribillo pegadizo y se acabó los dos lo consiguieron a la perfección, claramente quizás lo de Persiana estuvo hasta más pensado todavía por lo que vengo diciendo de que Signos es un disco más ambicioso para la carrera de Soda que lo que pasaba con Octubre para Los Redonditos Soda quería tener sí o sí un hitazo perdón pa' todo, no solo en su país sino que llegue al resto de Latinoamérica en el caso de Patricio Ordei no pasaba esto al menos no todavía pero dejando de lado sus méritos son temas que cumplen pero no mucho más no están esos detalles tan trabajados del resto de cada material y eso precisamente es otra cosa que tienen iguales por más que los fans de cada banda se cansen de defender de que Persiana Americana es un gran tema pop o que Hi 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 es el himno argentino son temas del montón y esa es una realidad que hayan logrado trascender es otra cosa Signos de Octubre son de las producciones más destacables dentro de los 80's y ninguno está por encima del otro y antes de cerrar quiero decir una cosa basta con la mentira de que son bandas opuestas después de enfrentar estos álbumes y después de escuchar este vídeo con atención se van a dar cuenta que tienen un montón de cosas en común la rivalidad tan exagerada de los fanáticos está basada en una mentira por lo menos en los 80's en los 90's es verdad que tenían poco que ver una con la otra pero en general siempre comparan a los discos clásicos como los de este Versus y quedó demostrado que los dos trabajos podrían intercambiarse canciones entre sí y nadie se daría cuenta la rivalidad de Coteros contra Soderos es una farsa desde lo musical y solo se sustentó por el público que terminó teniendo cada banda los intentos de artistas indie hipster que escuchan soda estéreo contra los negros cabeza de vino en cartón que escuchan los redondos ese es el motivo de que estas dos bandas sean Bokker Diver que los propios fans no se bancan entre sí volviendo a los discos como dije antes ninguno está por encima del otro en un enfrentamiento salen empatados ya es cuestión de gusto personal el que se considere el mejor si yo tengo que quedarme con uno me quedo con Signos pero no porque prefiere el sonido la voz de Ceratio y la producción lo elijo porque final caja negra me parece un tema superior a todos los demás no solo al material de Signos sino a todas las canciones de Octubre también y solo por eso es que elijo a Signos porque tiene ese plus ese momento final que le da esa superioridad al menos a mi parecer Signos es el ganador dejen en los comentarios si están de acuerdo o no con lo que digo dale me gusta si apoyas el video y suscríbanse para ver más contenido en mi canal nos vemos gente hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima